México contra Puerto Rico en el boxeo es la rivalidad más arraigada y más famosa dentro del boxeo internacional. No hay otra rivalidad que haga vibrar más a la gente que la rivalidad entre México contra Puerto Rico. Es una rivalidad que se remonta desde los años 30. Julio César Chávez, Carlos Palomino, Pipino Cuevas, Lupe Pintor, Salvador Sánchez son algunos de los boxeadores de los cuales vamos a platicar en este video programa especial. Wilfredo Gómez, Héctor el Macho Camacho, Wilfredo Benítez, Ángel Espada, Cotto y Edwin el Chapo Rosario son nombres que quedarán en la historia del boxeo mundial gracias a la histórica rivalidad entre México contra Puerto Rico. En este video recordarás las grandes glorias del boxeo de antaño donde los peleadores parecían personajes salidos de un cómic de superhéroes. Este es un homenaje al boxeo de antaño y a la rivalidad de México contra Puerto Rico. La histórica rivalidad México contra Puerto Rico se remonta a los años 30, concretamente a 1934 donde se estaría disputando el título mundial peso gallo y se enfrentaría el leonés Rodolfo el Chango Casanova de quien ya hemos hablado en este canal contra el puertorriqueño Sixto Escobar. Este tiro terminaría con la victoria para Puerto Rico y de esta manera el Chango Casanova le abriría las puertas a la rivalidad más antigua del boxeo mundial. La rivalidad sin embargo no se cocinaría sino hasta 1976, hasta el 76 se popularizaría esta rivalidad. Estamos viendo en este video al mexicano Pipino Cuevas peleando contra el puertorriqueño Ángel Espada. Ángel Espada por aquellos ayeres era el campeón de peso welter y Pipino Cuevas era el retador y le ganó a Espada por knockout. Nadie creía en el Pipino Cuevas y terminaría dándole a México una enorme satisfacción el Pipino terminaría brutalmente con Ángel Espada en el round 2 por vía de knockout técnico. Este tiro fue en la Plaza de Toros Calafia en Mexicali. El video de Ángel ha sido estupendo. ¡Tiempo Pipino! ¡Algo increíble Pipino en pos de la corona! ¡Gancho de izquierda y de derecha! ¡La gran oportunidad para Pipino! ¡Pipino logra tocarlo! ¡Aquí está Pipino y va otra vez casi cayéndose el campeón del mundo! ¡Y otra vez les queda ahora 50 segundos! ¡Pipino está a punto de ser campeón del mundo! ¡Se le está escapando la oportunidad! ¡Aquí está! En 1978 el mexicano invicto y con 52 victorias Carlos Elcañas Zárate retó al joven campeón boricua Wilfredo Gómez. El puertorriqueño Wilfredo le ganó por knockout técnico en el round número 5 y mantuvo su título de peso super gallo. En esta pelea se dice que Alcañas le dio una diarrea infernal y que tuvo que pelear con chorrillo y fiebre. Una mala noche para Elcañas Zárate. Wilfredo Gómez fue el primer mata mexicanos que fue concebido en el mundo del boxeo. Entre la lista de mexicanos que derrotó incluimos al poderoso Lupe Pintor y Alcañas Zárate. La pelea contra Lupe Pintor fue una oda a la destrucción. Es de mis guerras favoritas. Fue el 3 de diciembre de 1982 el lugar el Superdome en New Orleans y estaba en juego el título de la WC de peso super gallo. Wilfredo Elbazuca Gómez, el niño de las monjas, ganaría este combate por knockout técnico en el round 14. Una pelea muy emotiva, muy violenta desde el principio, Wilfredo Gómez logró poner a Don Lupe Pintor contra las cuerdas. Pero el cabeceo y la efectiva cintura de goma de Don Lupe le bastaron para frenar momentáneamente los embates del niño de las monjas. Don Lupe Pintor en ocasiones logró equilibrar el combate poniendo en serios problemas al puertorriqueño. Fue una pelea donde ambos dejaron el alma dentro del rinc y esta es una de mis peleas favoritas de todos los tiempos por la manera tan despiadada en la que ambos se conectaron entre sí. Ese cruzado de derecha de Wilfredo Gómez le acomodó las ideas a Don Lupe varias veces durante todo el combate. Físicamente fue altamente exigente para ambos ya que ninguno de los dos bajó el ritmo frenético de pelea. Una guerra total que es un clásico en la historia del boxeo. Mi pelea favorita en la saga de México contra Puerto Rico sin duda alguna es Lupe Pintor contra Wilfredo Gómez. Qué buenos cañonazos se pegaron y ninguno de los dos se rajó. Al final Don Lupe caería de cansancio ante los certeros bazucasos del niño de las monjas. Ganó el mejor. Wilfredo Gómez se convertiría en campeón de peso gallo esa noche. Título que dejaría vacante en 1983 al subir de división a peso pluma donde se encontraría a su peor pesadilla Salvador Sánchez. Pero antes de hablar de ese tiro Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez. Primero vamos a regresar un poco a 1979. El campeón mexicano peso welter Carlos Palomino perdió por una apretada decisión dividida contra el radar Wilfredo Benítez. Si tienes oportunidad de ver esta pelea tienes que hacerlo porque fue una pelea durísima que se fue hasta los 15 rounds. Benítez, oh yes, el joven de 20 años de edad está luchando una pelea durísima. Ahora Palomino indomitable durante su carrera. Con Benítez no moviendo, pinionado contra las ruedas. Benítez luchando, Palomino desesperado para conseguir un golpe que le llevaría a su peor. Pero Benítez, otra vez con el cútero. Benítez está en ahí y Palomino... Ambos boxeadores terminarían exhaustos y lo dieron todo. Palomino perdió y muchos dicen que le robaron la pelea. Perdió Palomino el título welter en San Juan de Puerto Rico. Una pelea muy difícil para el mexicano. Una guerra total. Mucha garra, muchas ganas de los dos. El puertorriqueño ganaría la pelea con tarjetas 148, 143, 142, 145 y 146, 143. El 25 de marzo de 1979 en la bella ciudad de San Juan en Puerto Rico. Los años 80 fueron gloriosos para México ya que contábamos con la leyenda viviente de Salvador Sánchez Narváez. El águila invencible. El tres pulmones. Patrimonio nacional y el mejor boxeador de México de todos los tiempos. El 21 de agosto de 1981 en el Cesar's Palace Sports Fabillion en Las Vegas. Wilfredo Gómez sube de división después de haber destruido a Don Lupe Pintor y al caña Zárate. Y ahora quería arrebatarle el título al joven Salvador Sánchez. Sal Sánchez ese día le regalaría un triunfo histórico a México en una de las peleas más emotivas de toda nuestra historia. Ese día Salvador Sánchez vengaría a Don Lupe y al cañas al poner en ridículo a Wilfredo Gómez. Lo puso en la lona desde el primer round y toda la pelea lo tuvieron como una pera loca humana. Wilfredo Gómez se había burlado de Salvador Sánchez en la conferencia de prensa previa. Lo había menospreciado y dijo que lo dejaría en vergüenza así como a todos los mexicanos que había enterrado. Salvador Sánchez no expresó palabra alguna hasta el día de la pelea donde le dio combinaciones hasta para llevar. Salvador Sánchez ese día haría una pelea perfecta. Un día glorioso de 1981. Desde el primer round Salvador Sánchez le hizo sentir la diferencia de peso y la supremacía del mexicano. Toda la pelea fue una golpiza para Wilfredo Gómez quien solamente resistía y se negaba a ser sometido ante el mexicano. Pero en el round 8 la contundencia, la ferocidad y el golpeo continuo de Salvador Sánchez dejaron fuera de combate a un Wilfredo Gómez que apenas pudo meter las manos durante la pelea. Salvador Sánchez moriría en un accidente automovilístico un año después de esta histórica pelea. En 1984 tendríamos otro superclásico. Del boxeo José Luis Ramírez contra Edwin el Chapo Rosario. Esta pelea que aunque no fue una pelea por el título fue una pelea dramática que ganaría el mexicano. El mexicano José Luis Ramírez se levantaría de la lona en dos ocasiones para noquear al imbatible Chapo Rosario. Rematándolo con este combo de más de 17 golpes seguidos. Una pelea donde el mexicano José Luis Ramírez sacó la casta y demostró que a los mexicanos nos doblan pero no nos quiebran. El referee tuvo que detener la carnicería en el round 4 y el zurdo Ramírez golpeó al de Puerto Rico como si no hubiera mañana. Como puedes ver más de 17 golpes continuos se comió el de Puerto Rico esa noche histórica. Y el referee nomás de turista en el rink disfrutando del tiro. Y gracias a Dios que no se tardó más en parar esa carnicería. Muy mal el referee y excelente el zurdo Ramírez. Qué buena pelea la mera verdad. El Chapo Rosario sería nuevamente protagonista de otro México contra Puerto Rico y esta vez contra Julio César Chávez. Esta es otra de las peleas México contra Puerto Rico más emblemáticas. 1987 el campeón puertorriqueño Edwin Rosario de peso ligero defendió su título contra el César del boxeo, el legendario Julio César Chávez. El combate se definió por knockout para el Azteca y fue el 21 de noviembre de 1987 en Las Vegas Hilton Outdoor Arena. La pelea la ganaría Julio César Chávez de manera épica por knockout técnico en el round 11. Chávez le cerraría el ojo izquierdo al Chapo Rosario dejándole desfigurada su cara. Una de las mejores peleas del César del boxeo. Se vio muy bien, se vio fuerte, rápido y con una cintura de goma. Chávez en aquellos tiempos era un verdadero monstruo. En toda la década de los 80s no había otra fuerza más dominante que Julio César Chávez y Mike Tyson. Y seguimos hablando del César del boxeo. Otra pelea histórica que protagonizaría Julio César Chávez sería contra el Macho Camacho el 12 de septiembre de 1992. En el Thomas & Max Center en Las Vegas, Chávez dominaría la pelea de principio a fin. El Macho Camacho sobrevivió. Logró sobrevivir milagrosamente los 12 rounds, demostrando una alta tolerancia al dolor. No se puede cuestionar la valentía del Macho Camacho. Chávez en esta pelea hizo sufrir terriblemente al Macho. El Macho se fajó con Chávez al 2x2 y resistió los violentos embates del mexicano. Los empujos se administran por Chávez. ¡Oh! Combinación por Chávez. Camacho tomó muchos empujos en el cuerpo y en el cabeza. Y aunque aguantó los 12 rounds el Macho, no había ninguna duda. Chávez le había puesto una verdadera paliza al de Puerto Rico. Y al final, Julio César Chávez se llevaría la merecida victoria por decisión unánime. Las tarjetas muy justas. 119-110, 120-107 y 117-111 en favor del Azteca. Esa noche en Las Vegas, Julio César Chávez retendría su campeonato mundial ligero de la WBC. Ya en la década de los 2000, tendemos la pelea de Cotto. Y tanto Cotto como Margarito no defraudaron al público. Ambos subieron al rinque en las mejores condiciones de su vida. El plan de Cotto era boxear y contragolpear. Mi poderoso uppercut. Pero las veces que le llegó a Cotto, este Cotto sí pudo resistirlo. Cotto lo pudo aguantar muy bien. Al Azteca, a Margarito, hay que darle todo el crédito que merece. Porque en todo momento estuvo en la pelea sin retroceder ni un solo instante para detener su empuje. No pudieron detener el corazón de Margarito. Y en el 2015, Canelo Álvarez enfrentó a Cotto en el peso mediano. Canelo ganó esta pelea y este, por el momento, es el último clásico destacado. Canelo le ganó a Cotto por decisión unánime en una buena pelea. Y ahora, el 14 de septiembre de este 2024, tendremos a Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga. No sé si vaya a estar a la altura de todas estas excelsas peleas que te he mostrado. Todas estas peleas México contra Puerto Rico han sido cardíacas. El simple hecho de ser México contra Puerto Rico es una razón de peso para ver este combate. Por historia, yo pienso que Canelo contra Berlanga no nos va a defraudar. Creo que será una guerra. Todo mundo subestima a Berlanga, pero hemos sido testigos de tremendos batacazos este año. Canelo Álvarez, a la fecha, tiene un récord profesional de 61 peleas ganadas, 39 de ellas por knockout y 2 perdidas. Tiene dos empates, 34 años y es el campeón supermediano de la WVC y de la WVO. El 14 de septiembre, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, se enfrentará al puertorriqueño Edgar Berlanga, quien está invicto. Tiene 27 años, con un récord profesional de 22 peleas ganadas, 17 de ellas por knockout. Se encuentra, según su box rec, en el lugar número 4 de la clasificación internacional de pesos supermedianos. Y según lo que dice Internet, nació en Brooklyn, no en Puerto Rico. Hay que decir en favor de Berlanga que sus primeras 16 peleas las ganó por knockout. Eso hay que resaltarlo. México contra Puerto Rico es la rivalidad más importante en el mundo del boxeo y se remonta, como ya lo dijimos, hasta los años 30. Una rivalidad que ha crecido con el paso de los años, dándonos históricas, tremendas batallas entre ambos países. México contra Puerto Rico históricamente ha sido sinónimo de buenísimas peleas. Y se imaginan, donde Berlanga logre tirar o noquear al Canelo, siempre está el riesgo de que caiga el favorito, porque como ya lo sabemos, en la vida, así como en el boxeo, no hay enemigo pequeño. Berlanga ha calentado la pelea llamando a Canelo cobarde por no enfrentar a Benavides. México contra Puerto Rico, sin embargo, será una pelea muy buena económicamente hablando. Y no importa que Berlanga sea de Brooklyn. ¿Creen que este Canelo contra Berlanga vaya a estar a la altura histórica de otros grandes tiros México contra Puerto Rico? Eso es muy interesante de saber. Queremos leer su opinión. ¿Estará o no estará a la altura esta pelea? ¿Tú qué piensas? Y nosotros queremos leer sus pronósticos para este 14 de septiembre. Ya saben que los leemos a todos. Y les agradecemos mucho que hayan llegado hasta el final de este video dedicado a la rivalidad de México contra Puerto Rico. Si este video te ha parecido bueno o entretenido, compártelo por favor en todos tus grupos de Facebook y en todos tus grupos de WhatsApp. Eso nos ayudaría enormemente a seguir creciendo en YouTube. Ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores y estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes. Nos alegra mucho que les guste nuestro contenido. Gracias mi hermano Richie por ayudarme a la edición de los videos y ayudarme a que pueda estar trabajando entre esta bella audiencia y con la banda del 58 cotorreando. Saludos a toda la banda del 58 y a los romanescos que nos acompañan en los en vivos. La pasamos a todo dar siempre que nos ponemos a cotorrear con ustedes. Son lo máximo. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del Creador porque sin Dios no somos nada.